Dice Juliana que quiere otra cosa en la vida Que simplemente no puede seguir con mi amor Dice que se siente sola, cansada, intranquila Que ya no quiere más sin fría Que dejarlo todo claro será lo mejor Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Y que le cuela el café temprano por la mañana Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Lo que pensaba llevarla al cine fin de semana Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Con lo mucho que la quería, con lo mucho que yo le daba Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Y por las noches regresa, con dolor de cabeza y sin ganas Ay Juliana, no tiene empeño, no tiene ganas Y por las noches regresa, con dolor de cabeza y sin ganas Ay Juliana, no tiene enpeño, no tiene enpeño, no tiene gana Le pregunté a Teresa y también a Caridad Y nadie sabe en qué mundo está Puede que hasta sea mejor Porque aquí nadie se muere de amor Está bueno de bla, bla, bla No tiene ganas, no tiene ganas No tiene ganas Gracias